Hola a todos los monitores, a través de la Fiscalía de Trabajo Mundial, han mencionado que el campeonato de euros, que recuerdo, estaba en el equipo, se lo dejó algo, se lo explique, se dice que ahorraron 30 euros, en la vida han ahorrado 30 euros los monitores, nunca han ahorrado 30 euros, han ahorrado 11, sí, han ahorrado 12 euros, como máximo, es la ilegalidad, la ilegalidad de la asociación es una herencia, el exceso y tiene que pagar en el parlamento, yo no vi ilegal en ningún momento, o se monitorea o trabajaba, y todo normal, o sea, si la ilegalidad es solicitada con 50 o 1000 euros, que es lo que se repartía entre los monitores, la ilegalidad, están cobrando por la ERP casi un 20% más de una persona que está haciendo el mismo trabajo en la ERP, un monitor de deporte y tiempo libre, la ERP está cobrando alrededor de 6 euros típico legalmente, y nuestros monitores están cobrando alrededor de 8 euros y algo legalmente, están cobrando casi un 20% más. Si trasladamos, lo que están cobrando nuestros monitores a 40 horas semanales de un puesto de trabajo normal, una persona normal, estarían cobrando más de 3.400 euros por un 2.000. Tienen ventaja, vamos a bajas y dos. Estarían cobrando como un 2.000 euros por un 2.000. Cobran, lo que están cobrando, porque están abriendo con la suerte, están abriendo un mundo más o con menos. Esa diferencia que está pagando el ayuntamiento respecto a lo que yo lo que voy a llevar a un deporte, los costa y seguridad social, el día de mañana lo aplicarán, están llenando un minuto, tienen cursos de formación que hayan que aprueba y valorar, que como Dios le ha hecho, formación continua, nuestros monitores entiendo, formación continua, y los sueldos. Otra cosa es que el candidato no puede contratar. Si tenemos que contratar, abrir una bolsa de trabajo y nos pueden ver monitores de otros pueblos. Pero la misma forma que no vamos a tener monitores de nuestros pueblos es por la ETT y los electimos nosotros por la prescripción de monitores. El 10% de los monitores son todos los ECHESTE. ¿Vale? Otra cosa que la prescripción de la ETT es que el final de los contratos laborales volados a la prescripción de ECHESTE les ofrecía a ellos de continuar realizando la actividad deportiva, se iban a la ETT y se ofrecían para piscina, para campamentos de verano, o que sea, a ETT se comprometía a... O sea que dentro de la posibilidad de nuestra, que estaban cobrando a 12 euros, realmente, hemos unido nosotros, parece que como hace otros, el monitor cobra, legalmente, lo que tiene que cobrar, lo que tiene que tener que cobrar 3 euros, que lo indica. Si aumentamos la cantidad de deportes, se en los presupuestos, se complica, se complica, se complica, se complica. Hay varias relaciones, varias reuniones, y nos parecía que era la fórmula correcta tenerlos asegurados. ¿Vale? ¿Los demás ayuntamientos como se realizan? ¿No contratan los mujeres? Seguramente los tendrán que... El plan de, externalizado, el servicio de las escrituras de las escrituras de las escrituras de la comunidad, ¿vale? Con unas... ...seguro que funcionará en la mayoría de los funcionarios. Los viajeros funcionan con fundamentaciones motivos municipales, en el cual un gerente, el gerente de patrón o de colegente, está dando una subvención y el gerente de vive. Y la idea de darles gracias a asegurarlos no será tan mala cuando ahora accedan, obligan, o que es obligan a todos los equipos de fútbol de categorías inferiores a asegurar a los entrenadores y monitores. Porque nos puede parecer que es mucho dinero y que va a desbloquear para acosinar a los equipos de fútbol, pero es que es un producto para nosotros. Si mañana no lo selecciona, habrá seguro de respuestas de la comunidad, pero la gente está abajo y tiene que conectar. A un montaneo que lleva adelante, lo pica por él, o un abrir un motor con su monitor, al final está trabajando desde el trabajo. Oye, quiero decir, es que la propuesta que fue nuestra, fue, yo creo que ha acertado. Si yo lo único que he dicho es, si estos monitores han descortado 13 euros, al asociar más poco a 13 euros, con 12 euros como máximo. Que no lo sé, que no lo sé. Yo creo que entre 10 y 12. 10 y 12. Correcto. Pero, no, no. Ahora, el esfuerzo que hicimos nosotros es subir 1,02 más para que le quedara mejor a él. Pero yo te he hablado también de hace años, si, 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 si tienen autónomos ellos, pues imagínate lo que cobrarían. Mucho ganado. Dentro del mar, en el ronco y la mejor solución es esta. Luego, los trabajadores han ido representando el coche, sobre el medio de contigo Chester 24 euros. De los cuales, en Madrid, son la subvención de todos los años de edad del camino a la subvención de contigo Chester. Y no solo nosotros, sino que eso hicieron bien, anteriormente, en el planificativo, la llevan bien, nosotros hemos mantenido la misma subvención. Y con nosotros, 15.000 euros, se tienen que pagar las fichas de los infantiles, cadetes y juveniles, la unidad de los desplazamientos de los mismos equipos, los integradores, los materiales, los cuadros, los consejos, los arbitrajes, etc. Todo lo que corresponde a estos equipos, están subvencionados en estos 15.000 euros. Y eso creo que decir, que en desplazamientos, este ayuntamiento, el último año que hicimos eso, pagó más de 7.000 euros en desplazamientos de estos equipos. Por lo tanto, a la mitad y a la mitad, la mitad de los niños, pero todo el resto, se puede corríbar que el resto es lo que el gente tiene. Y lo venía a cerrar. Yo le digo que el punto es la aceleración. Porque yo he visto cálculas pagadas por el ayuntamiento de la aceleración. Sí, le digo, Carmen, el ayuntamiento tiene, desde los infantiles para abajo, el resto de las acturas deportivas son municipales. Por lo tanto, nosotros tenemos que cubrir esos gastos. Por eso la federación nos presenta a esos gastos. Y eso nos presenta. Y esas igualidades que nosotros tenemos que cubrir con esa parte ¿Por qué se pagaba? ¿Nosotros pagamos de las medidas también? A uno no. Vale. Tengo que ver con los proyectos. Pasamos. Pasamos. Como recordará la Procuración, en un pleno anterior, en el 10 de mayo del 2014, se adoptó un acuerdo de modificación de su actitud de la humanidad. Como considero, se ha decidido con el Centro Judicial de la humanidad para modificar el acuerdo en el sentido de adaptar el proceso 4 de acuerdo con la Ley de Sostenibilidad de la Administración Pública. Gracias. 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 Gracias, señor alcalde. Bueno, vamos a decir que es una nueva volada aquí que ha aparecido con la parte de Galicia, como ha dicho antes el señor secretario, y hacemos tal equipadamente que tanto la consejería como el distrito se han puesto en contacto con todas las cooperativas, desde las cooperativas, desde los servicios técnicos ya se han enviado a otros agricultores, otros, del insecto, para que sea detectado, se ha puesto en conocimiento, y por otra parte, pues desde, se nos ha mandado, no sé, para que la pasemos por aquí, pero sí que desde el Ministerio ha habido un especial interés en que la plaga se vaya conociendo, todavía no tiene mucha química, no se ha conseguido todavía matar el insecto, pero en cuanto se detecte, porque se ha mandado a todas las agricultores ya las notas informativas y las fotos desde los servicios técnicos de la cooperativa, pues se pondrá en funcionamiento lo que es la práctica que utilizar se utiliza normalmente cuando hay una nueva plaga, que es estudiar nuevos insecticidas en el control de la misma, de hecho hoy no hay todavía esos insecticidas, y todavía tampoco podemos declarar que ha habido una plaga, lo único que desde aquí establemos es señalaremos y que viviremos al Ministerio a la noche del día, que ya lo está haciendo, también tengo que decirlo, pues que se pongan las pilas, y que no nos pague como ha habido otras plaga, que nos ha llegado el insecto casi antes de tener el virus. Gracias, gracias. ¿Puedo preguntar, por favor? Gracias. ¿Puedo preguntar, por favor? Gracias. 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 Los ingresos corrientes, que es el capítulo de 1 al 4 de ingresos y de 1 al 4 de gasto, los ingresos han sido superiores a los gastos. Esto viene siendo así desde el 2012. En el 2012 ya eran los ingresos superiores a los gastos. En este año hemos tenido unos ingresos. La gente de liquidación marca unos ingresos de 7 millones y medio de euros frente a 5 millones y medio de euros. O sea, que hemos ingresado 7 millones y medio de euros. O sea, que hemos ingresado 7 millones y medio de euros en los caminos de 1 al 4. Y hemos gastado 5 millones y medio. ¿Vale? Los capítulos de 1 al 4, de donde hemos ingresado ese dinero, los capítulos del 1 al 4 se refieren a los impuestos directos y de uso de vehículos, popularías, a los indirectos. Eso lo recordamos por el Estado con una gran medida del dictamiento. El dinero, el dinero, el dinero, la gasolina, también las licencias de obra, las casas, las expedientes corrientes. Y en gastos de 1 al 4, el que se ha gastado ese personal, el bien y sus clientes de servicios, los gastos financieros, los intereses y los expedientes corrientes. ¿Qué tiene el significativo de el que me impudió a ti? Evidentemente, en el que hemos ingresado 7 millones y medio, y nosotros los gastos impudieron ese medio. Por lo tanto, ¿qué le hemos ingresado a ti? En este conjunto. En este conjunto. En este conjunto. Operaciones de capital es el segundo parámetro que se contabiliza en la propia liquidación. Son los capítulos del 6 al 9 de ingresos y del 6 al 9 de gastos. Y aquí los ingresos sí que han sido inferiores a los gastos. Los ingresos en el 2014 han sido de 322.253 euros y los gastos de 1.032.000 euros. Esto se refiere a la venta del suelo, devolución de funcionarios, etc. De los ingresos y de los gastos. Los ingresos y de los gastos. Todo esto, después de hacerle unos ajustes. Porque ya sabéis que la cuenta de liquidación es una función técnica. De manera que el resultado presupuestario de la cuenta de liquidación del 2014 es de 1.826.000 euros aproximadamente. Y el remanente de tesorería, también es positivo, ha ido aumentando alrededor de dos años. Por poner un ejemplo, en 2013 el remanente de tesorería era de 1.900.000 euros. Y en 2014 es de 3.475.000 euros. Este es el remanente de tesorería. Hay un parámetro, es el de los derechos pendientes de cobro. Esto ya se han ido variando. En fin, derechos pendientes de cobro, en este momento, en los saldos del gozo-cobro, tenemos 3.735.759.000 euros. En el saldo del gozo-cobro, esto también lo hemos significado a variantes de desespecimiento. Porque el año pasado se aturaron la liquidación desde 2000 a 2008 por valor de 396.675.000 euros. En el saldo del gozo-cobro, en el saldo del gozo-cobro, en el saldo del gozo-cobro, y en el año 2014 asciende a 2.235.000 euros. Finalmente, el dinero del capital vivo, o volumen global del perdonamiento, que la relación sepa a la deuda de este momento, la deuda de este momento, resumiendo en 2014, el total que vemos es 2.025.000, perdón, 2.025.166 euros por 76 euros. Estas son las desespecimiento de los ojos de las gafas. Aproximadamente, 2.025.000 euros de la deuda que tiene el dictamenco. Para pagar un prestado que se suscribió con el Banco Santander desde 2008, y el de Nueva Galicia, que se suscribió con el Banco Santander. Aparte de estos datos, que son datos que ya he dicho demasiados, el informe de intervención, la interventora informa de que la eliminación se ajusta al principio de estabilidad presupuestaria, que cumple con el objetivo de gasto y con el índice de reúne, o sea, que lo cumple todo. Paso a la hora. Como ya he dicho en otras ocasiones, la preperificación es un más o menos un trámite burocrático, en el que la operación es un trámite burocrático. Lo más importante con estas preperificación es que hemos ahorrado todo. Ahorramos en el 2012, ahorramos en el 2013, y hemos ahorrado en el 2014. Resulta curiosísimo que en los años más raros de la crisis, cuando hay muchísimas familias, en situación de extrema necesidad, cuando el trabajo es completamente precario y hay muchísima gente que lo tiene, es que ir planeando ahorro. La cuestión es, a costa de que se ahorra, ¿no? Y se ahorra a costa de precaritarlos en nuestros momentos, recortes salariales a los trabajadores municipales, incremento e insuficiente de asociaciones sociales, no mejora ni infraestructuras, ni hectáreas, ni piedra, casi ninguna inversión. Pobreza, incluso, es que era para un periodo diferente, yo creo que era una mayoría, cuando está ocurriendo en la mayoría del Estado, y en la medida de ninguna parte. Seguramente hay ningún concepto más bien. Lo malo de todo esto es que todos los ayuntamientos, obedeciendo a la estructura de deportes y la deportes del Estado, están haciendo lo mismo, porque el plan que ajuste, no se ha complicado a ello, ¿no? Y el esfuerzo que se sigue a los pequeños ayuntamientos no va a salir a la segunda gente para nada, porque sus compañeros de partido del Partido Popular que gobiernan la Comunidad Valenciana, que la mala gobierna, la siguen llevando a la tierra. La Generalitat Valenciana, según datos del señor Montoro, es la autonomía más endeudada, a excepción de Murcia. Y ella reacciona en un punto de décimo. 49.655 millones de euros debe la Comunidad Valenciana y Caixas del Estado. Tiene ese nivel de deuda. De 2013 al 2014, ha crecido la deuda en 5.492 millones de euros. A nivel del Estado, no tiene mayoría absoluta por el Partido Popular. La deuda soberana, en el 2013 iba por el 92,10%, en el 2014 iba por el 97,70% del PIB. En la española veremos 22.276 euros. En el 2012 era del 84%. Y ahí estamos. Seguimos igual. Instalados en una política de recortes, cuestionada por todos los compromisos nacionales y el Estado, no hay ningún compromiso de tiempo. Porque es único que se establece para la nación que se establece en Valenciana y en Escavila, en nivel de recortes a los que tienen solicitos, y además, en el caso de este, hay un compromiso de área como el deuda. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues yo, como ya se han dado muchas cifras, voy a dar poquitas, pero bueno, destacar de la eliminación del presupuesto del 2014, varias cosas. Este equipamiento, a pesar de que tiene un recaudador que cobra muchísimo, lo aseguro, cada año, pues tiene 3 millones y medio, pesado en el grosso cobro de los ejercicios. O sea, del 2009 al 2008. Me parece, posiblemente, habrá solicitamiento, porque todavía no lo sé, pero, para la aplicación de este equipamiento, es muy sencillo, de dinero que no se va a cobrar, es mucho dinero. En los presupuestos del 2014, o sea, en la liquidación del presupuesto, los gastos de personal han sido de 2 millones 941 millones. Y los gastos corrientes, o sea, con el gasto, con el que se mantiene todo el pueblo, todo el proceso pueda ocurrir, de mantenimiento del pueblo, aparte del personal, 2 millones 345 millones de pesos. O sea, gastamos 2 millones 941 millones de pesos y 2 millones de pesos, en el gasto, por ejemplo. Y lo que quiere decir, pues que el pueblo está, como está. Hoy, estamos viendo las zonas de la plaza, desde las calles de la plaza, pero si te paseas con el resto de calles del pueblo, la mayoría tienen baches, las calles están rontas, las calles no están limpias, los familiares, regular, y las rotondas, avalizadas, por poner un ejemplo. Pero esto no es lo más importante, lo más importante que existe, son las familias, que han sido desorciadas, que la sal, y muchas, no lo conocemos, porque tienen vergüenza, pero que lo está pasando animal, y aquí no se les ayuda debidamente. Familias que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el agua, niños, que pasan hambre, que es de niños que pasan hambre. Y ahora en pasado, se enterrarán los comedores escolares, y seguirán pasando más hambre toda la vida. Familias que no pueden pagar el cálculo, se les ayuda, como ya hemos visto, en los decreto de Altabía, que muy poco para los presupuestos de este medicamento. Hay instructores que van a tener que gastarse dos millones, para tener agua de gastarla, y se les ayuda, en una nota relativa. Tenemos gastos previstos, que se habrán en la próxima legislatura, como es devolver, a los propietarios de los instructores, que es por el pisco, la recastación indebida, que se recorre, y que es más en el municipio. Se dice que se los tiene que devolver, aquí se mantiene, que lo tiene que devolver, es el agente urbanizador, que está en el estado, y que no lo va a devolver, pero, posiblemente, estos propietarios, que tienen una sentencia firme, exitan un cumplimiento de sentencia, y se estime, por lo cual, que subsidiarán el que, lo tienen que pagar el levantamiento. No se ha adoptado ninguna partida, a la devolver este dinero, a los propietarios, de los sectores, de los fortificios, tenemos una hora, de los fortificios, pero quedan 600 y 500 mil euros, que devolver. Calles sucias, inmuebles municipales, en mal estado, y aquí, el ahorro que se hace, pues se va a destinar, a la devolver la renta, lo veremos en el siguiente punto, pero, por dar, unos ejemplos, de lo mal de esa refacia, en dinero, en festejos populares, nos hemos gastado, en los 500, 145 mil euros, sin embargo, en ayudas sociales, 121 mil euros. Los gastos de humildad, han sido de 21 mil euros, gastos de humildad, 56 mil, gastos de deporte, 51 mil, en la escuela de adultos, 72 mil, en mejoras en agricultura, 7 mil 698, en gastos de recaudación, 135 mil euros, en asesoramiento jurídico, 32 mil euros, en otros miembros del gobierno, 44 mil euros, en intereses de préstamo, 82 mil euros, y en deportes de préstamo, 570 mil euros. En encarar a casa, 2.600 euros, y en programas para la mujer, 560 euros, y en programas para mayores, 0 mil. Entonces, el reparto es que, en este momento, entiende que debe de hacer, para nosotros, es indebido, y luego, también, no importa. Bueno, todos son los que, en este momento, Cuando llegue un momento, no importa. No importa. Bueno, en relación, del grupo comunal, como ha citado, un poco, encima, tanto el secretario, como la, general de, que lo muestra, que lo muestra, un tema, que es un tema, que es importante, que es importante, que es un tema, de todo un ejercicio, en el que, como ya dígimos, cuando hablamos presupuestos cada año tratamos, llevamos varios años de título, tratamos de ser realistas con los ingresos y contenidos con los gastos de esta forma lo que tenemos es más allá de las personas que yo diría que se dediquen con la gente que va a hacer el ayuntamiento, repasando el periodo de los proveedores que es uno de los grandes obras que se consiguen con presupuestos como lo que tenemos en el año y con legislaciones como las que aprobamos en los últimos años incluida la de hoy el importe de intervención con las aptitudes porque no son justas, ajustadas ni escasas el resultado que se puede hacer en el ayuntamiento es de 1.226.000 euros el remanente de tesorería para gastos liberales es de 3.463.000 euros en positivo en momentos de en momentos de hemos tenido de activos que no tendría que recordar el ahorro de el ayuntamiento de el ayuntamiento es de 2.275.000 euros y la capacidad porque no es necesidad es capacidad de financiación de 21.266.000 euros es de 2.214.123 el porcentaje de deuda viva sobre los ingresos es un 25% podríamos llegar hasta el 110 de 2.275.000 euros es un 25% y el el de venir el gasto y el presupuesto en el año 2014 cumplió con el objetivo de prioridades industriales cumplió con el objetivo de ver el gasto y cumplió con el límite de la ley y esto no es algo que se produzca por casualidad sino como ya hemos dicho sobre todo cuando aprobamos los presupuestos se produce porque se realiza una televisión realista de donde se va a ingresar y se gasta en donde se van ejecutando los ingresos hay ayuntamientos que nos puedan presentar unas cuentas como las que siempre en el año 2014 afortunadamente gracias al trabajo que ha realizado en los últimos años la situación financiera de los ayuntamientos se le ha dado la vuelta por completo en 8 años ya hemos pedido que con el señor Ayuntamiento en el año 2007 el ayuntamiento estaba al borde de la actividad técnica sin dolor fue el nombre de la ley sin toda la gente a la que el ayuntamiento le debía dinero sin toda la gente a la que el ayuntamiento le debía dinero hubiera venido a cobrar su deuda el ayuntamiento hubiera tenido que la aporta no hubiera podido y hoy la situación es totalmente la compañía que el ayuntamiento está pagando a sus proveedores a menos de 60 días nuevamente hoy puede tener un remanente de tesorería para organizar las diferentes cosas que la ley permite realizar una remanente de tesorería que veremos en el punto siguiente pues contesto un poco a lo que han estado mencionando los grupos políticos en su intervención las cosas funcionan el de la cantidad de tuerte salvo del duoso cobro tengo que decir que el remanente de tesorería es de 3.400.000 euros a pesar de que se ha dotado como del duoso cobro el 100% de lo que no se ha cobrado de los requisitos anteriores en el 2014 y que asciende a 3.550.000 euros todo lo que se cobre de esa cantidad o sea el remanente de tesorería en el 1.950 contando que no se cobrara nada en los ejercicios cerrados tengo que decir que en el año 2014 de ejercicios anteriores y a que la liquidación aparece en su momento como salido del duoso cobro se ha cobrado más de un millón de euros y esto es de que había pendiente a 31 de 12 de 2014 hoy en la cifra estoy convencido que será anterior porque con todas las todas las que no paran y siempre hay gente que ingresar pero nos interesa las deudas bancarias en la dictadura de Cheste en esta liquidación aparecen como 2 millones pero es cierto que se volvió principalmente una cantidad cercana de un millón de euros que aparece en la cantidad de la cantidad de año pero que ya no existe como deuda en el ayuntamiento y bueno si ahora digamos que la es un plan burocrático a lo mejor la elaboración de la que se ha realizado durante el año sí que es un plan burocrático porque no hay más que respetarlo durante el año 2014 en el ayuntamiento pero es cierto que esto si se realiza también puede dar igual a que nosotros nos estemos encontrando y si no se pues tiene una unión que hay que tener pues es posible que no se hagan los números o que no se hagan los números porque no se hagan la ventana de la gente el que todavía menciona que el ahorro se ha costado de la localización de los proyectos públicos de la producción de los puertos de no mejorar en las calles y de recortes y el que diría por favor que le pongan ejemplos concretos de todas estas cosas que he mencionado porque sobre todo de los recortes quiero saber a qué recortes se refiere y de los sociologistas prácticamente de la legislación no menciona absolutamente nada habla de que ha significado el gasto de los años 2014 y el gasto comiente en el año 2014 igualmente si consideran que los recortes por favor que me lo suplican que le pongan los sujetos concretos y menciona como parte de la la partida que ha recibido la comunidad salvia y la comunidad deseducada en los niños que pasan hambre tengo que decir que la gente aceló al concierto de desahuas que se ha dirigido al ayuntamiento ha recibido la ayuda que ha necesitado tanto económica como cualquier otro tipo para poder resolver su situación que va agradecido bueno alguna persona no me parece porque no va a ser desayudado pero agarra concretamente con facilidades de dinero relevante para poder salvar la situación que van expresando precisamente se ha puesto por el tema de los niños en verano los comedores abiertos dando comida a la gente que a los niños que participan en la escuela de verano así que se van a comer en el colegio a parte de que mutuamente las ayudas para necesidades básicas que se pretenden cubrir es las necesidades alimentarias y bueno vamos a mostrar como bastos los sectores de los auténticos para poder nuestra labor de la con la agua de la que vamos a mencionar en las condiciones que ahora las cortidas que está dentro de los 2.750.000 que se ha mencionado como gasto por el día en definitiva esa función de presupuestos de la previsión inicial es lo que nos permite hoy llegar a este punto y llegar con estos números que de alguna forma pues dan esa seguridad de que el ayuntamiento de chiste pueden mantener los servicios públicos que están prestando pero son pocos cambios incluso ampliados en los últimos años de la crisis nos pueden mantener en condiciones dignas y mejorarlos pues porque la situación económica así lo permite es verdad que en los años han sido más complicados que se ha intentado racionalizar el gasto que importante es que está en un sentido que el gobierno se propone los costes pero la situación cambia y ahora en la situación de un momento todo lo que hemos podido ver en esta radiografía que tratamos de sintetizar en esta ventilación del presupuesto de un momento la idea a los servicios económicos que se envíen conciert esta ventilación a la la de la sanidad democrática porque ellos siempre tienen una desplazificación y conocen el de algunas probabilidades de esto de este ya se ha creado cierta la situación de entidad saneada económicamente entidad dimensionada y eso en los bancos que están acostumbrados a trabajar con los datos contables de todas las administraciones públicas y que hay otros datos contables de todas las administraciones públicas que valoran todavía más puesto que sobre todo nos sentemos como la operación de ECHE y pero si por se trata el sitio porque no está la más importante se da un de las millón metros que ha pondido hasta el centro y listo y me pedías que todos ustedes bien había dicho me recuerdo que se le había antes que los bancos públicos no sé por la protesta y mi voce me pedías un ejemplo y lo antes de eso ahora si no me tenía pues yo no 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 Entonces, tenemos que abrir un salario desde el punto de tiempo y no va a estar en el momento. A mí no hay que ser vídeo público. Vas a mirar las calles y te conduzco. Vas a mirar. La que nos sorprende, veas que nos va a hacer, veas que nos va a hacer. En el suelo, veas que nos va a hacer. Vas a irse a los conterectores de las acueras para ver cómo te torna la basura. Si no te subes por el camino y te estás aquí arriba, veas que cómo está todo el sol. Y a tu poco eso, pero... Las prestaciones sociales, a que se han empezado, de 10.000 euros y de dólares con más, siguen siendo insuficientes. Y lo digo, ¿vale? La verdad es que las personas se pueden contar con el producto de la mano. Si a veces es afortunados. Y a veces es afortunados. Y no hay nada más, no hay nada más de lo que podéis presumir de esta forma. Sí, que ahora, después de los cuatro años, habéis se ha llenado la técnica. Pero cuando empezamos a ver que esa altura la vendiera muchísimo más alta. Y la verdad es que eso le diría, que lo tengo aquí, en el año 2012, era decente que en el año 2012. Y la vida de este tema es muy sobreviviente. Y de hecho, si no lo vamos a seguir, porque aquí se estábis publicando a la misma vez. Entonces, hay que hacer porque, evidentemente, los especiales, en el que se tiene en la calle, va a hacer lo que nos han llegado por favor de arro. Pero es que, no lo vamos a seguir, en el periodo de crisis, no te hubiese en el año. Por lo menos, os quisimos hacer igual a un asco, igual a un asco, por lo mismo. ¿Vale? Sobre todo, con un elemento fundamental que te voy a decir. Y es la creación pública de trabajo. No hay trabajo. No hay trabajo. Más allá de todo eso, los equipamientos. De izquierda, de izquierda, de derecha, de derecha, de norte, han aplicado el dinero, para crear sentido público de calidad. Los equipamientos pueden crear trabajo público. No hay trabajo público de calidad. ¿Vale? Pues mira, con lineal en suelo, por ejemplo. ¿Muñor? ¿Vale? ¿No te hablamos de Muñor? ¿No te hablamos de Muñor? ¿No te hablamos de Muñor? Fíjate que no lo sé. Ya, lo que llevo de Muñor, la que va a estar en el año. ¿Eh? Pero más que allá, pero después de que no. O lineal en suelo. ¿Te vas? ¿Lo ves? ¿Eh? 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 Pero además de que no lo estamos haciendo. Y en esto, con el superar el interés, poníamos a un candidato para crear empleo público. Porque lo que da que le haga para siempre no es el que le hace la ayuda social o tal, y no solo lo haga es por misa. ¿Eh? Es más, yo no soy parte área de las que están haciendo. Tienes sociales así por sí. ¿Vale? ¿Eh? Yo tengo disfrutas y ideas al respecto. Y sobre la mayoría con el otro solo que con este trabajo a ver. ¿No? Porque el trabajo yo. La cuestión es crear trabajo, trabajo, dignidad para la gente. Y entre los pies y los sentimientos, ¿eh? Y hay dignidad en su gran, ¿eh? Vale, trabajo, trabajo, trabajo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Yo voy a llamar a Fabla y le voy a decir que se puede sentir y aprender porque de verdad... ¡Hombre, qué bien! ¡Hoy! Se me han dado las ideas que allí se llenan de que no les ha llevado. Yo creo que la pedida yo era... ¡Muy bien! ¡Hombre, qué bien! Sí, pero de mí lo recono que no me voy a decir. Pero además han decidido decir que este tratamiento no ha cumplido la estabilidad presupuestaria, no ha cumplido, como dice ahí la directora, en sus informes, el objetivo de estabilidad presupuestaria ha tenido por ello superar y no ha cumplido el objetivo de la regla o no tiene el índice de deuda porque quiera, entre otras cosas, se tiene porque la ley de Hacienda del señor Montoro así lo exige. Pero es mucho más perversa todavía estas leyes. Es que ese ahorro que se está haciendo a costa de recortar los gastos corrientes... Y te voy a dar un dato de los gastos corrientes que tenía este ayuntamiento hace unos años y los que ha tenido hace unos últimos años. A costa de esa reducción del gasto corriente, o sea, de mantenimiento del pueblo, de los caminos rurales, de las cocinas municipales que están para preparar, de la casa de la iglesia que cualquier día se va a caer, de todos esos recortes que afectan a todas esas puertas, es tan perversa la ley que solamente permite que ese dinero se destine a cancelar los estados. O sea, no se puede destinar a mejorar los servicios o a crear infraestructuras necesarias. Por ejemplo, tener agua municipal de fondos propios, en lugar de tener que estar pagándola a los votos de Chivas, o de votos o de otros recursos. En eso tiene que invertir un elincuimiento, en servicios públicos. ¿Qué se ha hecho durante estos tres años? Aparte de lo que se ha hecho es sanear la tenda que este equipo de gobierno ha creado en la legislatura anterior. Nada más llegar, en el 2007, se pidió un préstamo de un millón de euros para reubarizar la característica de la justicia. Gracias a los planeos tan denostrados, se han hecho la mayoría de obras en la legislatura anterior, tan mal hechas como el parking subterráneo. Y aparte de hecho, no tiene ninguna planta donde se hizo, se ha cargado todo el entorno y todas las calles de alrededor. La carretera de Lidia, perdón, la avenida Castilla, se re-urbaniza la quinta, ahora tenemos la otra quinta sin re-urbanizar. La calle Chivas la tenemos parada desde octubre. No todavía no he conseguido entender los motivos, pero que desde octubre tengamos media calle Chivas urbanizada y media sin urbanizar, dejar una explicación. ¿En qué más ha hecho usted recortes? Pues mire, en ayudas sociales destinan un 2% del trabajo. Sí, en ayudas sociales un 2% de ayudas sociales. Para mí un recorte es no destinar el dinero necesario. que puede destinar cada año lo que quiera pero unos por ciento de presupuestos para medios sociales es caminos rurales aquellas agricultores si están viendo lo que tenemos superávit nos explicarán que los caminos rurales están como usted si tenemos superávit señores, si este pueblo vive de la agricultura este pueblo vive de la agricultura si no cuidamos la agricultura no vamos a ningún sitio lo que no tiene este tipo de gobierno en ocho años ha sido proyecto porque si de verdad dicen que dicen invertir dicen invertido en mejorar los servicios públicos no en hacer un party porque el señor Cotino hacía party y ahí nos ha dado un millón de euros recortes le voy a decir lo que necesitaba este ayuntamiento este ayuntamiento este ayuntamiento en el año 2007 a gasto corriente destinó tres millones 100.000 en el 2008 3.150.000 en el 2009 2.930.000 en el 2010 pero no he terminado no he terminado en el 2010 2.858.000 en el 2011 2.600.000 en el 2012 2.300.000 en el 2013 2.134.000 esos son recortes señor alcalde desde que el año no esta es una mis cuenta desde el año 2007 desde 3.184.000 hemos pasado a este año en gasto corriente 2.300.000 esos son recortes esos son recortes porque el gasto corriente es el capítulo que mantiene en pueblo todo lo que se nos ocurra desde recoger la basura desde los vehículos desde el gasóleo desde la limpieza desde la jardinería desde las agudas sociales desde las subvenciones a la educación en la escuela de adultos este ayuntamiento se gasta 32.000 euros ni siquiera o sea un 0,5% cuando la escuela de adultos de Leches que ha sido una referencia en la comarca y este año han quitado un nivel de inglés y tuvimos que ir nosotras a la escuela de adultos en el nivel de curso porque el habla de informática no se ponía en marcha porque no había suficientes no no se no porque no había ordenadores porque no se había hecho la historia de la escuela de Leches y cuando al alcalde nos dio allí a la semana siguiente la escuela de informática no se ha funcionado 32.000 euros en la escuela de adultos en otras partidas ya han dicho las canciones que se destinan en el momento del empleo crearon una partida por 10.000 euros como no fueron capaces de gastarla y de crear el empleo la enviaron a ayudas a estudiantes y a contratar contratos que tenía que dar de vergüenza de dos horas al día contratos de 399 euros esos son recortes que no son recortes y la pifla yo no me las invento ¿eh? la verdad me la acaba intelectual muchas gracias yo me recuerdo porque no va a esto hay ningún problema bueno si me va a llevar por un momento que me dice que hay ejemplos como que no he tenido la no he tenido la 10.000 euros que no he tenido la que no he tenido en la que se ha gastado menos que no hay que no se ha anterior en los caminos entregar y que se gastaron 70.000 euros con el presupuesto municipal cuando actualmente la partida era de 30.000 euros en la EPA ha dicho que resulta en el teléfono de datos, que el ayuntamiento del CESTE se gasta más de 200.000 euros. Y la escuela que se gasta es más de 200.000 euros. Y la escuela que se gasta es más de 200.000 euros. Con una condición habitual. Cuando llegamos a la vida dentro, la zona no se paga la deportiva, se va a participar a los 100 personas y ahora estamos hablando de cerca de 100.000 euros. Con lo cual, conteniendo datos, se está mariciendo a ver mucha más gente. Y yo lo siento, pero también hablamos de la tecla, que el ayuntamiento del CESTE, que no, la dictadura bancaria, sí que es verdad que el ayuntamiento del CESTE, el hecho de siempre, contraron los precios bancarios de la legislatura basada. La duda como es que el 2007 no la ha tomado el CESTE. La duda como es que el ayuntamiento del CESTE nos pagaba la tasa a más de 25 días. Los proveedores sin cobrar. Eso no lo propaga el equipo de gobierno. Eso no lo propaga el equipo de gobierno. Eso no lo propaga el CESTE. Lo que es un palabra contra la de la de la de la de los que no tenemos ni impugación. Por lo tanto, les quiero preguntar porque justamente esta semana una persona a su partido político con un comercio entre los electros del Ayuntamiento le ha dicho, me lo hemos conocido, también, él es el único alcalde que ha conseguido que el Ayuntamiento pase cuando tiene que pagar. Gracias. 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 A mí me parece bien que si la escuela de la vida necesita 15.000 euros, se le den y costen en los presupuestos. Y además por la financiera y de la visibilidad de que se le den y lo que necesiten. Pero lo que no me parece bien es que se saque de la iniciativa diaria y se pase a la escuela de la vida cuando tenemos el pueblo completamente, con mucho sentido. La verdad, muy sentido. Por lo tanto, el de que hubiera en montaña para todos los mismos países. Aunque estoy de acuerdo con el intercambio. Lo da ahí no vale, pero ¿sí por qué? Que tú me quede en constante, me quede en valor. La partida de salida para la asociación de plantas, pues ya nos va al reatorio, al aparato y todo. ¿Eh? Pero los que encuentran en el número y de dos, por lo que a veces, que no haces nada. Pero vamos. Los que te veía vuestra banda de la vida, se podían haber puesto el presupuesto. Y punto. Y ya está. Se los necesitaba. Ya está. Y no quiero porque se acabaron de entidad y ahí va, que para limpiar la camisa de falta. Dedicaba más gente y con un trabajo complicado. Sí, yo me diría que los tres puntos corremos separados. Porque son tres puntos. Es una modificación diferente, pero de tres partidas diferentes. Entendemos que son tres experiencias diferentes. Y, por lo tanto, podemos manifestarlos en cada punto como nuestro grupo. No, 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 no. No, 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 no. Vale, entonces explicaremos que nuestro grupo está de acuerdo en que se aumenten las convenciones a la asociación contra el cáncer y a la banda de la vida, que es un compromiso que al cable tuvo con el presidente de la banda a aumentar la asociación. Y, por lo tanto, tenemos que la banda de la vida, la escuela de la banda de la vida, hace un valor muy importante en el gobierno y nos parece bien que es aumenten las elecciones. No nos parece adecuado que se saque de esa partida, pero como esa partida de este ayuntamiento no la iba a gastar para limpieza diaria, porque se nos explicó que era porque pensaban contratar la limpieza de las calles con una empresa externa, porque la limpieza de calles que hace el personal que se contrata a dos horas diarias sale del capítulo 1, donde el capítulo 2, entonces entendemos que es un dinero que no se iba a duplicar y nos votaremos a favor que de esa partida se destinen 15 mil euros a la escuela de la banda de la vida. Lo que no votaremos a favor, y no estamos de acuerdo, es en que se destine el remanente de tesorería, o sea, que el ahorro que este ayuntamiento ha hecho en estos tres últimos años a base de recortes de los servicios públicos, no nos parece bien que se destine a devolver dos préstamos, o sea, que tiene este ayuntamiento, uno, este contrato que en el año 2008 para reemplazar la cartera de la vida, de la que queda propagar 800, 857 mil euros, que ahora mismo está al 0,50%, en un licor más 0,35. La semestación se contrató bien, con el Pablo Santater, y estamos pagando un interés de 0,50, de 896 mil euros, un dinero que se podría acceder en las arcas de la Ayuntamiento y que es un darlo a mejorar todo lo que estamos diciendo, Las cocinas municipales están deterioradas. La casa de la iglesia, con estas luces, con estas luces, se cae porque está para reparar. Los caminos rurales, no me hace falta decir a los agricultores cómo están, porque tenemos que devolver un préstamo que nos cuesta el 0,50. Pero es que además tenemos otro préstamo, que se pidió por este evitamiento en el año 2012, estamos en el 15, de 1.746.000 euros para pagar facturas atrasadas a proveedores de los años 2010 y 2011. En todo el paquete de facturas de los ejercicios gobernados por el Cielo de la Ría y los profesores, todavía ninguna. Todas eran facturas atrasadas de este tipo de gobierno, 1.746.000 euros. El préstamo se pidió y que este año se nos ha concedido que no se paguen los intereses. Este año es al 0%. ¿Qué necesidad hay de devolver un préstamo que tenemos al 0% con las necesidades que tiene el pueblo? Es que, si ustedes no las ven, es que no sé en qué mundo vive. Es como cuando Rajoy habla en la televisión, en qué mundo vive y en dónde. Que si este no tiene necesidades, se tienen que devolver 2 millones de euros este año al banco, cuando tenemos prácticamente a 0,50. Prestamos el que decir que pidió este tipo de gobierno. No, no venía de atrás, nos pidieron este tipo de gobierno. Y debido a que se pidió el préstamo de 1.546.000 euros, tenemos un plan de ajuste que nos obliga a gastar el dinero y además este reverso total, porque aunque en los ejercicios siguientes con otro equipo de gobierno se recaude más dinero, no podremos destinarlo a gasto corriente, porque la ley del señor Montoro, por haber estado sometido en un plan de ajuste, nos lo prohibió. Esta es la gestión de este ejercicio de 2015 en que hay elecciones y poder de un cambio de gobierno. Seguramente la mayoría de los préstamos en el centro no estarán, algunos, en la siguiente legislatura y en el siguiente equipo de gobierno. Es, vamos, incontemible que se devolva dos préstamos que nos cuesta prácticamente el que deber de volver. Bien, por supuesto que el grupo socialista no es partidario de que el equipamiento esté titulado, como no es partidario tampoco, de que tengamos una proleta de crédito de un millón de euros para necesidades de liquididad, de liquidez, en momentos culturales, el año pasado, que se han hecho esperanzas que se pagaron 20.000 los servicios de la pobreza. En el 2014, 20 minutos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de tesorería 1.020.000 euros es lo que yo veo las cuentas si no es así que se ratifique y que no se va a perder en los dos que se tienen hay capital inicial capital pendiente, intereses a motivación en el que no se tiene evidentemente que hay capital pendiente de la motivación a 31 dediciones a 31 dediciones 20.000 euros yo mis intervenciones yo no voy a preguntar cuanto le han cargado a este edificamiento mis intervenciones las hago en base a los elementos que estén en lintera y aquí pone 20.000 euros si no se ha gastado me parece lo correcto teniendo de manera de tesorería no de lo que no aquí dice que sí que lo pido el estado lo que le enseño es el estado de la venda a 31 dediciones de los créditos vamos a ver capital pendiente de una póliza de crédito no puede haber a 31 de diciembre porque las pólizas de crédito se suscriben por un año y tú la contratas la tenias disponible si la electric necesita la búsqueda y al final de año la tienes que cancelar por eso no hay capital pendiente pero hay 20.000 euros de intereses yo no puedo adivinar si se han pagado o no la policía la policía la policía es una póliza de crédito si dispones de ella lógicamente ¿a qué 20.000 euros? ¿a qué 20.000 euros de intereses? ah, es un error de transcripción vale, vale si es un error de transcripción yo creo lo que creo ¿vale? ¿vale? pero parece que yo no estoy intentando yo no me invento las cosas a mí me dan los documentos y dicen que hay 20.000 euros de intereses si es un error de transcripción anterior que no se ha borrado pues yo no lo sé aquí dice 20.000 euros estamos hablando de 20.000 euros de diciembre y lo que no me voy a ver es porque no hay esto con el estado de legislación porque ya tanto no llego ¿eh? pues el estado de la tenda 31 de diciembre de los listos de exceso ¿vale? aquí debe de decir lo que se ha gastado en intereses y lo que se ha previsto disponer pero bueno no sé cómo funciona la policía de crédito si no la gastan no va a ser intereses lógicamente pero aquí ¿sobre lo que se ha gastado en intereses? ¿qué es lo que se ha gastado en intereses? es organización de los intereses? pero los intereses y la continuación de la adquisición vendrían en interés ¿yo se ha gastado en intereses? por ejemplo hablamos estamos hablando de la adquisición ¿qué es lo que es lo que es? que nos facilitaría arreglar muchas cosas que están mal, nos facilitaría el gasto de agua que vamos a tener para traer agua a Cheste, porque Cheste no tiene agua de consumo, la compramos activa a través de Cebasa, hay un proyecto que nos explica que hay que traerlo de Valencia, de la estrategia, pero eso es un gasto que no se nos quede dedicar a ello. Bueno, si devolvemos los préstamos a cero interés, si mañana la casa de Iñez se le cae el teléfono de donde pagamos, o si mañana el juez decide que este equipamiento tiene que pagar y a los 3.5, ¿de dónde echamos mal? Lo primero es devolver la venta, ¿por qué? ¿Porque los cobrinos de la calle o porque este equipamiento tiene? Un tema que me interesa. Gracias. Gracias. Bueno, se propone a los que se ha explicado aquí en el pleno, en el cual la partida más importante es la alojación de los préstamos pendientes con la partida de permanente soberería, que atiende a 1.356.000 euros. El electorismo de Cheste decide de esta forma tener la posibilidad de cancelar toda la deuda bancaria que le supondría alrededor de 300.000 euros durante la vida que queda pendiente de los préstamos que el departamento tiene contraídos. Con lo cual, lo tenemos, supone que el departamento de Cheste en sus excesivas anualidades no va a tener que destinar 300.000 euros de presupuesto al pago de intereses y que, por supuesto, no va a tener que estar cada año presupuestando la cantidad correspondiente a intereses y a motivación pendiente y ese dinero que no será capaz de tener los presupuestos de los objetivos posteriores dedicados a esos conceptos se podrá dedicar a otros conceptos que considere la corporación en su momento en cada novena edad. Consideramos que es importante hacerlo así porque es verdad que la ley permite que permanente el tesorería positivo que tengan las corporaciones utilizado en primer lugar para cancelar préstamos y, a partir de ahí, da posibilidad de realizar inversiones financieramente sostenibles. Con lo cual, mientras tengamos préstamos, no podemos utilizar el remanente de tesorería para realizar inversiones. Al no tenerlos, el remanente de tesorería se podrá utilizar para realizar inversiones. Con lo cual, consideramos que eso es lo más importante. Además, los préstamos son préstamos que sabemos que antes o después hay que devolverlos. El hecho de prepararlos no cabe en ningún concepto y, sobre todo, teniendo la posibilidad de hacer que poder utilizar los remanentes de tesorería para la realización de inversiones es algo que esta corporación considera importante. Devolvemos los préstamos no por cumplir únicamente con la obligación bancaria que hemos contraído al firmarlos. Devolvemos los préstamos porque, a partir de ahí, tendremos libertad para poder utilizar el remanente de tesorería en inversiones que redunden en un mayor dirección de los estados, con lo cual, por esta razón, se hace. Tengo que decir que los grupos de la Unida han criticado una corporación cuando han contraído estos préstamos, cuando han contraído las operaciones de financiación y hoy que traemos a pleno, la eliminación, la cancelación de estos préstamos, vuelven a criticarnos. Gracias. Un criterio claro en materia de, en el tratamiento bancario. Y es cierto que el precio de los proveedores, este año, gracias a los donos de los tratamientos del geste, el Ministerio ha aprobado que sea interés 0%. Pero eso no significa que, al año que viene, volveremos a pagar interés, volveremos a tener que modificar y todas esas actividades, gracias a la participación participada, no tendrán que aparecerán estos encuentros como carácter de altura o como interés es. El resto de partidas, que en la participación, se trata que la unión de regalos de la participación con esta. Es verdad que el protocolo de subvención a la asociación contra el cáncer para la compra de una interna para actuar de rehabilitación para la gente que para este cáncer que queremos, que les ve, este, en el proceso de marcha, este para prestar servicio a la asociación del comunismo principalmente. Y como bien he dicho, a Parímpres, la subvención a la Escuela de Música de la Línea, en el año 2012, tendría que haber aparecido ese presupuesto que se hizo, claro, ese presupuesto que se aprobó a final de año, pero que por un error, como por así, con lo cual tenemos que hacer la modificación. Como se dice la comisión, se... La otra partida es la que sale en la partida de 15. Una es la partida de sanidad, que es de las deficiencias de salidos, que es de la ayudamiento de los programas muy directamente. Y la otra partida es la de licencia diaria, puesto que esa partida está prevista para la implementación del servicio de limpieza. Actualmente el servicio de limpieza no está cargándose en esta partida, porque va al capítulo 1, porque lo estamos haciendo con personal propio del ayudamiento. Con lo cual, había pasado en el primer trimestre del año y... A terminar en el primer trimestre del año, lo habíamos utilizado, y era la partida que tenía mejor posibilidad para realizar esta publicación. Si, tiene alguna otra duda, pero puede estar la... Por lo cual, pasamos a votarla. ¿Otos en favor? ¿Atenciones? ¿Otos en contra? ¿Otos en contra? ¿Otos en contra? y la presencia de obras expedientes fue 1.129 barra de la ciudad de Londres. Completamente es una modificación de los impuestos de construcciones como la construcción de un gran árbol del Podemos de Industria Finoblar que como saben la norma principal modifica la calidad de los impuestos que se paga por la construcción de este tipo de instalaciones en el Podemos de Industria Finoblar y que en todo este evento precedentemente y todas actualmente las traemos a un dinero para que se aprueba la publicación. El asunto se dio a una comisión de cien de personal el día 23 de marzo el partido comunal respondió a favor y el solicitador de liderazgo. Nosotros cuando este tema aprobó con la modificación del 80% de vicio para el Pino Gale ya no nos fijamos en todo. Por lo tanto, yo sigo votando en contra en cada uno de los dos que ha distraído a este tema. No es nada personal. Yo no sé, de hecho, si la persona, si es una persona o es una empresa la que quería ahora el ministro y la medida de la publicación del agonismo si es una persona considero completamente injusto que el Pino Gale se le comitique el 80% y si está ganado mal en cualquier lugar del pueblo no se le va a permitir nada absolutamente nada y si es una empresa todavía va a ser peor ¿por qué? Porque hay que bajar los impuestos a las empresas y no a las personas particulares. No sé si sabemos porque es que es así que la red de la red de trabajo en este momento lo que nos detrae de los impuestos de la red de trabajo sale el 80% de los impuestos que pagamos mientras que la red de trabajo no era ni al 15% o sea que estamos manteniendo los trabajadores y las trabajadoras con nuestro trabajo del 80% los empresarios el 15% yo creo que hace falta una reforma justa progresiva en la que pagan más los que más tienen y me parece totalmente injusto que se bonitique el 80% simplemente por instalar una nave el Pino Gale y no el resto de la población de los impuestos por lo tanto lo que encontro ahora a ver eso es lo que me gusta sí pues en este punto también volaremos en contra al entender que no se debe bonificar el limpio y la limpieza de obras por hacer construcciones en Pino Gale en concreto siempre que traemos que viene alguna nueva construcción a pleno como consulta en la publicación está en su derecho porque este equipo de gobierno ha sido decisión a ordenanza fiscal pero nos parece que el equipo de derecho tiene una persona que construye una nave en Pino Gale como se la construye en las afueras de los pueblos si lo que está construyendo es una empresa hay además estos hechos para traer empresas de fuera y para crear postos de trabajo una nave o agrícola no crea postos de trabajo y si se intergalan una empresa en el caso urbano a Pino Gale tampoco crea postos de trabajo con lo cual queremos que ya es hora de que esa bonificación se quede porque seguido para vender Pino Gale sigue siendo un polígono que lo vamos a cantar no porque con la cantidad de empresas que hay pues es así lo tenemos un poco ¿Habes un poco popular? Nada, ya agradezco a la gente ¿Habes un poco como? ¿Habes un poco por favor? ¿Habes un poco más? ¿Habes un poco sin costa? Perfecto Muchos dudan bien con declaraciones actuales de actuación policial ¿Habes un poco? Por parte de la publicación de la Secretaría de Ocas haciendo el informe con respecto a una relación que se ha eliminado a ropas para la dirección de el nuevo de las ropas y la recortación de la Secretaría de Ocas seguido la operación han sido 390.000 kilos y aproximadamente un 9.000 kilos se relatan los agentes que han intervenido y un contacto de la Secretaría de Ocas sobre todo del puesto de la web de adquirir de Chíbal y el porredador de de la Secretaría de Ocas Bueno Tema que hoy se vea una acusión de Hacienda y personal el pasado día se ha hecho el mando de Chíbal asunto número de Chíbal se aprobó la operación y la operación de la Secretaría y la operación como ya saben la operación esto lo que se hace es aprobar o dar la resolución que hace el o final de la policía y la resolución del caso corresponde a conseguir a la Gracias. 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 Tanto a seis miembros propios de la Guardia Civil, que son de la Guardia Civil, que son de la Guardia Civil y de la Guardia Civil. No sé si se especifica más o no, pero la Guardia Civil tiene que reconocer el mérito de estos tres en el tratamiento de la Guardia Civil y esos seis señores de la Guardia Civil. El resto seguramente habrán participado, pero lo que hemos... Pero la Guardia Civil puede nombrar a quien en un momento determinado tenga los datos, pero la propuesta la hace, el presidente de la Guardia Civil... La Guardia Civil tiene a través de sus propios fuentes de la Guardia Civil y después de todas las medidas de encima, que es, digamos, la posibilidad de este... Pero una vez más, no ahora, yo sentí a Murder, con el presidente de la Guardia Civil y después de este... Yo les he comentado con noticias pentru a punto determinado. Pero unどう cero y a lajego de las medidas del inaki oculto. Así, estávamos directamente a los que vienen de la Guardia Civil a las cosas de la Guardia Civil y al��. Pero lo que sí que sé es un importe de la verdad de vivir, eso sí que lo sé, lo que va a pedir. Entonces, en base a eso, podemos, podemos, en el caso de la opinión, va a decir que es suficiente, que no es suficiente, sin que no, pues se le da opinión de esa vida en la forma de la solución. Yo creo que en la dirección de la provincia, no sé de la provincia. Sí, hay un distrito que ha participado hoy, tanto de provincia quejándose, no con otro descrito, no con otro bloqueo, pero sí que lo ha presentado, quejándose. Pero además, una operación futura 40 días, a mí me sigue produciendo muchas dudas que solo hayan participado con mérito tres personas. Pero... ¿Qué es la Comisión de la Policía? ¿Los caldó la palabra allí? La Comisión de la Policía ¿Qué es la Comisión de la Policía? 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 y estéticamente es horrible Yo tengo varios puntos. 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 Gracias. 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 No ha funcionado perfectamente. Nunca ha funcionado. La lecturadora que se ha ido, que era una lecturadora pediológica, por cuatro días, murió toda la feirana y la lecturadora no ha funcionado. Y con el protocolo que habéis salido ahora, pues hay dudas razonables de que eso vaya a seguir exactamente igual. Porque el programa no está tan divertido, sino que la lecturadora no ha funcionado. Y para eso, a ti va a votar, personal, técnico, cualificado a la participación. Y para eso, a ti va a votar, personal, técnico. Es carísimo. No sé si sabes que cada uno de los testigos que se pueden hacer un protocolo que se busque, pero el reactivo que se necesita, está entre los mismos proyectos. No creo que la empresa que habéis contratado tenga la capacidad financiera por el presupuesto que se ha dado para hacer un control exhaustivo de esto. La pregunta es que estaremos exactamente igual. Yo creo que el medio ambiente es una cosa tan importante porque es irreversible. Si tú puedes tener una de las 10 años, te vas a gastar un gasto y no ha gasto nada. Luego vas a ir a tomar tenis, te expongo, nos explotan, te muevas. Pero primero, pero se me lo arrago de esta sechada es lo que decía la profesora de Deputado Allerio. Por tantos años me entiendo ahí, y no una contaminación cualquiera, sino una contaminación que incluso tiene dioxinas, que es una gente factor de características matrígenas, tiene una penetración, porque no sabemos el que se toma en los puntos de la meta. Y lo que se diría de hecho es calificar eso. Y lo que se diría de hecho es calificar eso. Y lo que se diría de hecho es calificar eso. Y lo que se diría de hecho es calificar eso. Y lo que se diría de hecho es calificar eso. Sí, eso en plan broma. Ahora en plan serio, Romero, te voy a reconocer que con el tema del vidrio y tal posiblemente me equivoqué un poco. Nos han traído unos cubos a los restaurantes para depositar las botellas con su ganchito y su peana para levantarlo, apoyarlo en el contenedor y tirarlo. Y pues te voy a ser sincero que era mi pregunta. ¿Cuándo van a poner contenedores compatibles con ese carrito para que pueda comprobarse funcionar bien? No, son de boca redonda, pequeñita. No son el que habéis puesto en el parking y el que está puesto detrás de la ladería en la calle Doctor Fleming. Y los dos que yo tengo y el de la chilenita igual, el de Passepartout, ninguno de los tres que tengo alrededor son compatibles. ¿Vale? ¿Vale? Pues eso es una propuesta que nos pronuncia pero los restaurantes que se han incluido en esta campaña. debe de ponerle unirú que tenga esa posibilidad exacto, claro hombre, sí, es cómodo porque lleva ruedas pero ya está, pero es muy incómodo porque no llegas no llegas al fondo no, 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 es que tiene que tener unirú que puede ser a donde se ha escrito la compañía con elirú que tiene la sacada perfecto, perfecto ahora lo que quería hacer es un ruego y es que la moción esta de la Asociación de Agricultores de la Plaga, está aquí en Trapodalic y tal me ha parecido bueno, como he llegado tarde no la pillada empezada, no sé si se instaba a la Generalitat y al Gobierno a que encuentren o a que investiguen un insecticida para acabar con el dicho este, ¿no?, que ha unido y porque no se insta también además de encontrar un insecticida a buscar la alternativa más ecológica pero también está la moción también está en la moción propuesta sí, lo que pasa es que tiene que haber un periodo de adaptación como habría en África durante más de 7 u 8 años para que al final se acabe la plaga cuando viene la plaga no está el depredador porque no tiene comida o sea, no hay que instaurar el depredador claro, pero se debería empezar a instaurar ya en Galicia que es donde ha empezado la plaga no hay que instaurar porque no hay comida no hay que instaurar no hay que instaurar entonces, la primera lucha que hay es en California que lo lleva sufriendo 2 años se está intentando que todavía no lo hemos seguido buscar un insecticida que sea capaz de que el depredador no muera y de matar al insecto y no sea conseguido lo que se pide de aquí es que ya se vayan tomando que se vayan tomando decisiones en combinación con Estados Unidos para que siga la plaga te recuerdo que Estados Unidos fue el que introdujo el DDT que ha no, pero le quiero recordar que Estados Unidos fue el que introdujo el DDT que actualmente si nos hacen un análisis de sangre yo por ejemplo que cuando nací estaba prohibido pero a mí me sacaría un resto del DDT de la sangre o sea porque te estaba diciendo cuando vino a ti la plaga de allinador durante los primeros 2 años fue especial hasta que se instauró el depredador pero el depredador se intentó traer antes y no fue si para que se moría entonces el depredador también se tiene que acostumbrar a las funciones climáticas de aquí entonces como todas las plagas el insecto siempre que están los insectos es el depredador y lo que se tiene que actuar es en intervención contra el insecto y no matar el depredador claro, claro eso sí pero que no pase como está pasando en el o que no se está atacando los pinos que es que es verdaderamente la ya era pero ya no era bueno era por ejemplo tres partes no están ya muertos y el que ya mal idea es el que ya hace el calor porque muertos la margen de la velocidad en un año era que venía todo naturalmente y que venía todo naturalmente es decir tiene forma de matar la punisecticidad pero se decidió no actuar con la punisecticidad y para que el depredador mató la otra era más rápido y eso es lo que se hace más grande de los romanos no se ha cortado la mitad luego que se ha quedado allí es una gran cantidad otra gran cantidad corta los pinos de estos hijos a ver por favor por favor estamos en el turno del público y mi pregunta era para él o mi duda era para él por favor yo no he hablado en el turno de rugos y preguntas de los concejales vale no sé que había acabado pero estoy en mi turno de rugos y preguntas en el de los concejales no suelo hablar yo vale y bueno ya por último para la concejalía de sanidad he tenido la desgracia estas cuatro últimas semanas por un tema de mi madre vale de tener que sufrir los mareos de sanitas que son los que gestionan el área de salud dependiendo del hospital de manises y pues os voy a contar un poquito la experiencia vale sí sí es que voy a hacer el robo pero primero tengo que contar lo que ha pasado para hacer el ruego sí va a ser muy breve hace cuatro semanas pues bueno mi madre lleva un tiempo viendo borroso hace cuatro semanas viene al ambulatorio la atienden estupendamente y le dice su doctora de cabecera su médico de familia su médica de familia dice bueno te voy a mandar a la oftalmología al Daya para que te vea la especialista y así detecte lo que es que vamos por edad y tal lo más probable es que fuese una catarata automáticamente la llaman enseguida oye la semana que viene te vemos y tal la llevo yo al Daya estamos allí la ve muy bien muy estupenda la señora la verdad muy amable la atiende le hace las pruebas efectivamente tiene usted una catarata mi madre tiene un problema con un ojo vale que de chiquitina se lo quemaron y solo ve de solo tiene un ojo solo ve de un ojo entonces la oftalmología la Daya dice como solo tienes un ojo sano y es donde tienes la catarata te voy a poner para operar de urgencia entonces te llamarán en unos días y te operarán vale al día siguiente la llaman de manises el martes pases a las nueve y media que la operamos todo nerviosa preparándose nos plantamos el martes de hace dos semanas allí a la hora acordada pensando que la iban a operar pasamos a oftalmología y le repiten las mismas pruebas exactamente las mismas que la habían hecho en el Daya las mismas exactamente y le vuelve a diagnosticar la oftalmóloga de manises cataratas y yo me quedé y digo si está claro si es lo mismo que dijo la otra le pregunto a mi madre si quiere operarse bueno vamos a ver si solo tiene un ojo bien evidentemente hay que reoperarse digo de hecho hemos venido a eso uy no no aquí no madre mía todavía no no se puede operar pero vamos a ver si la habéis llamado para eso que no que no que no total dice ahora tiene que ir a Mislata a hacerse las pruebas del preoperatorio vale eso fue ayer pide a Nora en en recepción que tienen ahí en consultas externas total vamos allí dicen si tiene que ser el de ayer de dos menos cuarto a tres de la tarde y le digo a la chica mira a ver si puede ser antes o más tarde porque yo de dos menos cuarto a tres de la tarde estoy trabajando y dice no no tiene que ser esa hora a mí esto son palabras textuales y la lástima es que no lo grabé pero la próxima vez lo voy a grabar para que lo digáis y digo y qué pasa si una persona le dice esa hora y no se puede desplazar a hacerse el preoperatorio dice ah que no se opera las palabras de la chica total que me tocó ayer llevar a mi madre a las doce y por suerte como ha llovido mi hermano no trabajó y podría recogerla si no habría tenido que estar de doce a cinco pero las pruebas del preoperatorio consistieron en un cuestionario que te pueden hacer aquí en el ambulatorio y tomarle la atención total que se han hecho tres visitas tres desplazamientos cuando con una sola visita y un solo desplazamiento se podría haber solucionado todo porque o vienen mal o vienen en la aldalla porque creo que son grandísimos profesionales están capacitados tanto para diagnosticar unas cataratas que de hecho las diagnosticaron los dos y el cuestionar y tomar la atención eso lo hace una enfermera eso lo hace una enfermera bueno lo hago hasta yo que no tengo titulación entonces si esa es la gestión la gestión sanitaria que nos da una empresa privada que es tan buena y que gestiona tan bien cuando está provocando tres visitas innecesarias está provocando tres colas tres esperas la espera de la gente que va detrás de ti tienen que esperar tres veces yo rogaría no se sabe todavía no se sabe no lo han llamado por operar pero a ver aquí el tema está que lo que se puede solucionar que se han tenido que realizar o sea hemos tenido que realizar tres desplazamientos a tres visitas cuando con una sola visita a un especialista me da igual que sea la de Aldaya que la de Manises o que Mislata me da exactamente igual simplemente con un desplazamiento se podría haber solucionado todo con lo que lo que quiero decir es a la consellera quien dependa la concejala de sanidad que te diga oye ¿qué protocolos seguís? ¿cómo es posible que una persona se tenga que desplazar tres veces para que le diagnostiquéis y le hagáis un diagnóstico? pero no es solo con esto con el tema del Sintrón las pruebas del Sintrón pasa exactamente lo mismo te hacen ir a Manises te hacen ir a Manises porque eso le pasó al bueno, perfecto el tío de Dani eso le pasó y lo estaba acompañando yo todo el mes de agosto eran cinco horas todas las mañanas desde que le pinchaban hasta que le daban los resultados de la prueba sí, sí, sí ahora las hacen en el ambulatorio y de hecho le insistí y yo a la chica porque se me acabaron a mí la vacación y le dije es que la semana que viene este señor no puede venir a hacerse aquí las pruebas porque no tiene a nadie más que a mí para que lo traiga y entonces lo mandaron al ambulatorio pero si no vas así te toca ir a Manises cinco horas cinco horas estuvimos todas las mañanas y espera el ruego es no, eso sí pero a ver lo que yo espero lo que yo espero es que si realmente la gestión claro el ruego es que instéis que instéis a la dirección médica del hospital de Manises a optimizar los recursos que tienen y no a malgastar el dinero público seguramente seguramente que inste conmigo que inste los recursos que el gobierno se ve que inste que inste a la dirección de la 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 Gracias por ver el video.